La Cedronar está desarrollando experiencias de abordaje de consumo problemático desde la perspectiva del tratamiento de base comunitaria. Una modalidad centrada en el trabajo a través de distintas redes subjetivas, comunitarias y operativas. Este modelo de intervención articula acciones, instrumentos y prácticas organizadas para acompañar a personas que atraviesan situaciones de consumo problemático y mejorar sus condiciones de vida. Pon el foco en los vínculos y en la articulación de las redes, con el objetivo de desarrollar dispositivos locales de bajo umbral que promuevan el abordaje comunitario de los consumos problemáticos y de las situaciones críticas asociadas. Hola, soy Verónica Delgado, soy coordinadora del dispositivo de Cedronar en Río Cuarto y como dispositivo integrante del programa de consumos de la universidad. Realmente desde ambos espacios consideramos importante poder hablar de los consumos con la sociedad en general, con cada uno de nosotros, para empezar a romper muchas creencias que tenemos en torno a los mismos, creencias que tenemos con respecto a las personas que consumen, con respecto a las sustancias y poder generar otras prácticas de cuidado para con nosotros mismos. Por eso vamos a escuchar lo que opinan distintos jóvenes con respecto a la temática. Estudio la licenciatura en Educación Física y mi nombre es Antonella Chirripa. Mi nombre es Ornella, Ornella de Filpo y soy estudiante avanzada de Trabajo Social. Yo me llamo Franco Coria y soy estudiante de la licenciatura de Psicopedagogía. Yo soy Milagros Barufaldi, estudio la licenciatura en Trabajo Social y estoy en el quinto año, el último año de la carrera. Nosotros le llamamos a, digamos, consumo problemático cuando se interrumpe el proyecto de vida de esa persona por el consumo, digamos, cuando eso impide que logre seguir con sus actividades diarias o, bueno, justamente eso que impida que desarrolle sus proyectos de vida que tenga. Por ahí escuchamos mucho hablar, sí, de adicción o de drogas, pero me parece que está bueno como empezar a hablar más bien de consumo y de entender que estamos atravesados por una sociedad de consumo y sacarnos por ahí esa mirada más o ese juicio más moral, ¿no?, sino empezar a hablar del consumo de sustancias como una problemática que existe y la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos con eso en realidad, no? La adicción es algo que lo hace contentemente y un consumo problemático sería más, por ejemplo, puede ser más que todo lo que es el alcohol o más que todo algunas drogas duras como por ejemplo la cocaína, la marihuana, yo creo que ese como marca más la diferencia, que es algo que necesitamos para subsistir, digamos. Yo creo que la adicción es cuando, bueno, ya la persona toma a ese consumo problemático, algo cotidiano en su vida y que, bueno, digamos, en base a eso también se dan otras problemáticas más y, bueno, estos consumos problemáticos ven el contexto de esa persona, digamos, no lo resumen en una adicción. Puede generar adicción, digamos, igual que cualquier droga, cualquier sustancia, pero sí, socialmente está como más, no sé, más asimilado, digamos, porque es una droga legal, digamos, justamente, entonces está más aceptado socialmente. Y está muy asociado a la diversión, yo creo, y quizás no tanto a lo problemático que se puede volver, ¿no?, como sin embargo otras sustancias sí están más vinculadas a la adicción y por ahí, bueno, no se entiende muy bien esa diferenciación, yo creo que en realidad tiene que ver con esto, con el imaginario social, ¿no?, con preconceptos que circulan. Más que todo lo que somos los jóvenes, yo creo que lo tomamos como algo que más de diversión, pero que a la larga se puede darse como un consumo. Yo creo que hay que tener ciertos cuidados con eso porque, bueno, puede pasar también a llegar a lo que es ser una adicción, pero como dije recién, cualquier persona que lo consuma en mayor medida es por problemáticas también que tiene en su entorno, digamos. Trasciende a todas las edades, digamos, hoy en día de hecho se ve que son más niños, también que empiezan a transitar situaciones de consumo y, digamos, se dan a lo largo de toda la vida, sin depender de la edad. Sí creo que en los jóvenes, digamos, está más, quizás más presente en algunos momentos por el contexto, digamos, justamente porque está muy normalizado que en las fiestas y en algunas actividades más recreativas está como muy naturalizado que el consumo esté. Trasciende a las edades y un montón de identidades diversas, ¿no? Digo, no solo las edades, porque el consumo de sustancias existe, digamos, en cualquier etapa de la vida, ¿no?, se puede dar, sino también es transversal a todas las clases sociales, a las identidades de género, ¿no? Es como que hay un montón de otras categorías por ahí para pensar y sí, a veces hay un estigma, ¿no?, en cierta población, ¿no?, tiene adicciones, consume, ¿no?, o esta idea de la juventud está perdida. Y no, en realidad, si uno se pone a analizar datos, ¿no?, y estadísticas, el consumo de sustancias es algo transversal a la vida de todas las personas. Particularmente, yo creo que, si bien nosotros somos los que más se enfoca, el alcohol se puede dar en todas las edades. Yo creo que trasciende mucho, o sea, todas las generaciones, desde la adolescencia hasta la adultez, aunque, bueno, hoy en día se lo relaciona, obviamente, a la juventud por el tema de esto de la diversión, del salir y, bueno, estas cosas, pero yo creo que no, que todos estamos involucrados y que es responsabilidad también de la sociedad al poder generar también estrategias de resolución en cuanto a esto, ¿no? Primero, poder detectar, digamos, si la persona por sí misma quizás no puede identificar que está en una situación de consumo problemático, la familia, digamos, las familias, acompañantes, amigos, el entorno es quien se espera, digamos, que dé ese primer paso en buscar ayuda, en, bueno, en acompañar sobre todo y ver cómo entre todos, digamos, solucionan esa situación. Y es fundamental, justamente, bueno, en estos días se está visibilizando mucho la campaña de la compañía que no castigue, ¿no? Y creo que un poco la idea es hacer énfasis en la importancia de las redes afectivas, ¿no? Cuando alguien está atravesando una situación de consumo, esto, ¿no? Desde una mirada que no estigmatice, que no juzgue, sino entendiendo al consumo como una problemática más, ¿no? De tantas en este contexto y en cada contexto histórico. Pero me parece que el rol de ahí de los acompañantes es fundamental. De hecho, me parece que es súper importante poder fortalecer esas redes y si no están, poder construirlas. Las redes afectivas, familiares, ¿no? Y también cuando no hay quizás, no están esas redes familiares, la importancia de que también estén presentes en las instituciones, ¿no? Y que también trabajen articuladamente para que ese abordaje sea integral, ¿no? Si vos estás solo, es como que no sé si te vas a tratar de salir de ese consumo. Entonces, la familia, los amigos, más que todos los amigos que están siempre con vos, son los que más te ayudan a salir de ese consumo problemático. Principalmente la familia juega un rol importante, porque, bueno, es la que está, digamos, en el entorno del sujeto. Y, bueno, yo creo que a través de la familia y de otros dispositivos, como por ejemplo el Cedronar, también son importantes para poder generar estrategias, para poder acompañar al sujeto y hacerle ver, digamos, la situación en la que está. Y, bueno, poder sacarlo adelante a través de diferentes estrategias. Y, bueno, poder sacarlo adelante a través de diferentes estrategias. Creo que tiene mucho que ver con poder dialogar con esa persona que está en situación de consumo. Y, bueno, y además desde la promoción también de, bueno, de poder difundir, digamos, qué es lo que generan los consumos. Bueno, y ir generando distintas formas de abordaje, pero siempre desde el acompañamiento y desde la escucha de la persona que está en la situación de consumo. Poner el foco o el énfasis en la persona y no tanto en las sustancias, sino en su trayectoria de vida. En qué derechos también, qué otros derechos pueden estar siendo vulnerados. Porque muchas veces las situaciones de consumo problemático son un factor más, en realidad, de otros derechos que están vulnerados y que deben ser restituidos. Y, bueno, en ese sentido me parece fundamental ahí que las instituciones a las cuales le compete abordar esta problemática o atender la salud mental puedan estar presentes. Yo creo que, más que todo, por ejemplo, en este caso nosotros que estamos participando de este programa, de cierta manera es como que nos ayuda o nos complementa a dar diferentes herramientas que no solamente sea llevarlo al internado, sino que hay otras herramientas que nos pueden llegar a ayudar para salir de ese consumo. Primero yo creo que se basa en todo lo que es la promoción y prevención en la salud, porque, bueno, no solamente incluye, como dije recién, esta problemática en los consumos, sino también entra en juego otras partes de la salud, como la salud mental, la salud física. Pero, bueno, yo creo que primero se empieza por ahí y, bueno, después en relación a charlas, conversatorios y, bueno, después, digamos, dependiendo de lo que el sujeto presente se va viendo sobre la marcha. Pero, bueno, yo creo que eso primero es la prevención y la promoción en la salud es lo más importante. Seguimos sosteniendo y fortalecemos la idea de que, para poder cuidarnos como sociedad, es necesario informarnos, es necesario escuchar, es necesario dejar de criminalizar y estar en contacto con la otra persona. Entendernos que somos parte de una red de cuidado y que de esa manera vamos a crecer todos juntos y juntas. Si es tu caso, si necesitas ayuda, si consideras que necesitas seguir informándote, por los motivos que sea, podés acercarte a los diferentes dispositivos de Sedronar. Te dejamos nuestras redes y nuestras formas de contacto.